la leyenda de una tierra dominada por dioses forjada desde el fuego de las montañas y protegida por una bestia mítica que se fundía en el universo una bestia que en su piel a manera de lienzo se pintaban las estrellas de día o de noche nadie dudaba de su poder y todos aquellos que se enfrentaban a ella eran vencidos Balaam era su nombre y su sueño de esta tierra protegida yo te lo voy a mostrar la leyenda de la tierra